Buenas, mi nombre es Maximiliano Arias, tengo 25 años y soy alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Quería contarles un poco en qué estoy ocupando mi tiempo en estos días de cuarentena. En estos días de cuarentena trato de ponerme al día con algunos proyectos postergados, tanto personales como universitarios, y ocupo parte del tiempo para aprender algunas cosas nuevas. Aprovecho los momentos tranquilos para estudiar y leer los contenidos de las materias que me quedan, así poder rendirlas una vez normalizado todo. Me gusta hacerlo en lugares bien iluminados y ventilados. A cierto tiempo, depende del día, puede ser una hora y media o dos, me tomo un descanso para hacer las cosas que me gustan y relajan, como tocar la guitarra, jugar con mis mascotas, charlar con mis amigos. A veces, si no me puedo concentrar como para estudiar, me dedico a tareas al aire libre, a manualidades, o cosas del hogar. Siempre tratando de mantenerme activo y de no aburrirme. ¿Y vos? ¿Cómo aprovechas tu tiempo en la cuarentena?